¡Buenas! ¡Oh, joder! Es que no sé dónde ponerla, ¿sabes? ¿No? Así podría jugar perfectamente al valorado ¡Es lo mejor! Espera, que le di la vuelta Sin derramar el agua La naricilla que se la ha ido para el lado Es Rudolf Obviamente Bueno, es Rudolf ¿Qué hay nuevo de esto? De 25 cosas que no sabías hace 5 minutos Tenemos que verlo Es súper interesante Bueno, vamos a ver 25 cosas que no sabías hace 5 minutos 25 cosas que no sabías hace 5 minutos A diferencia de sus parientes La rana de lluvia del incierto No usa sus patas para brincar Estas son cortas para poder enterrarse en la tierra Esto hace que se le hagan unas pequeñas pompitas Ay, le ha tocado el culo Eso es el culillo Mira qué cachetillo ¿Pero qué le pasa a... Espera, Steve ¿Cómo tirarle pedo a los animales, tío? En el otro vídeo Con la araña igual Qué rica pompa Esta raza de ovejas conocida como gizar Es famosa por sus grandes y amplias posaderas ¿Qué pasa con los culos? Este sí que es un culo, eh Más culo, ole ¿Cuál culo gusta mal? ¿De la rana o el de esta cabra? Mira, mira cómo le rebota el culillo Mr. Swirl O el señor remolino Era como se hacía llamar este delincuente Que acosó a decenas de niños en Cambodia y Vietnam Su error fue publicar estas imágenes como pista Con lo que no contaba era que un grupo de científicos alemanes Crearon una técnica para desenrollar las imágenes Dieron con él en poco tiempo Mira cómo usan drones para disparar semillas Y así reforestar bosques talados o quemados Debe ser muy divertido ser el operador Ella es Lexi Walker Y como puedes ver Tiene una curiosa marca de nacimiento en su cara Es la huella del pie de su hermana gemela Antes de nacer Cuando estaban en el vientre de su madre El pie de su hermana Kiara reposó durante muchos meses en su cara Haciendo que los vasos sanguíneos se deformaran Dios, le hundo la vida No te imaginas Curioso y putada la ves A ver, te podía haber pisoteado ya a ti la cara Pero bueno ¿Te la pisó ahora? ¿Te imaginas? Es curioso, pero... Qué coraje, ¿eh? Yo diría, a ver, algo Tenemos que saldar nuestras deudas Ven que te corto un brazo Que te dejo unas cecatrillas a ti tú también, ¿eh? Esto no puede ser así Hasta antes de la pandemia Este es el boleto más caro de avión Costaba entre 30 y 65 mil dólares Dependiendo el destino Era ofrecido por la aerolínea Erihad Airways Bajo el nombre de The Residence Residence Nada más y nada menos que un pequeño apartamento De tres habitaciones para ti solo Una habitación con cama doble Tío, ¿por qué vuestras eso? Y un baño privado Ah, y por supuesto Comida y bebidas ilimitadas De la más alta calidad Ya puedes reservar tus boletos Para viajar al espacio A bordo del MS Voyager Un globo espacial Que te llevará a la estratosfera Ya vimos, sí, ahí Ya estás a bordo de una cabina Con vista panorámica De 360 grados Claro, para que se rompa el globo ese Y todos los alimentos y bebidas Están incluidos Es lo mínimo que pueden hacer Al cobrar 125 mil dólares Baratillo ¿Habías visto las mesas de centro infinita? Porque se ducha con gafas de sol Se va a ducha con gafas de sol Y un baño privado Y por supuesto Comida y bebidas ilimitadas De la más alta calidad Ah, no sé Es lo mínimo que pueden hacer Al cobrar 125 mil dólares ¿Por qué es de que puede? No querrá que se le reconozca No, mi miga de paz Mira como Valentín Deluc Rosa los globos aerostáticos Mientras hace speed gliding en Turquía Pero Imagina que rompe el globo Claro, es que así lo tiene muy fácil La primera persona a lanzar un boomerang en el espacio Y si coges y haces cualquier gilipolle en el espacio Pues va a ser la primera persona a lanzar esa tontería en el espacio Porque ¿Sabes? No sé Mira como maquillan la mano del actor Víctor Dorobantu Para su papel de dedos en berrín Sí, sí, mira, es mano Escusa Es que tío Como yo ya sabía esto Había algunas escenas viendo la serie Que decía Tío Porque a lo mejor salía la niña Y la mano por detrás Y me imaginaba al actor A cuatro patas Y con la mano en plan ¿Sabes? Digo tío Tiene que estar Ahí en una postura Y unas cosas Tapa Desde las escenas con el tío por ahí Tiene que ser gracioso, ¿eh? Acción El balón del mundial de Qatar 2022 Está equipado con sensores de localización y movimiento Que ayudan a los árbitros a detectar más fácilmente los fuera de lugar Y si la pelota cruza la línea de meta o no Estos sensores necesitan batería Deben cargarse con energía eléctrica antes de cada partido Balones eléctricos Si tienes un Tesla Puedes hacer que un sonido de perro Salga de alguna parte específica del automóvil Con solo apretar un botón También puedes programarlo Para que lo haga aleatoriamente durante un viaje Ah, es que he entendido He escuchado un perro De un pedo Pero, claro, claro Ahora sí tiene sentido Jaja, pedos No, pero Claro, ahí sí Es como Claro Haces que suene un pedo del copiloto Y cuando suene y haces Mmm Qué guarro que eres Sí, sí, sí Ahí sí tiene sentido Es que había escuchado perro Y digo ¿Y para qué querrías hacer? ¿Eso? Joder Joder No Sí, eso aquí Se supone que también lo iban a hacer Pero yo creo que ni lo han hecho nunca Ni lo van a hacer Porque No sé Aparte de que es un gasto O sea En laboratorio Él iba a tomar las muestras No sé qué Por no limpiar una caca A ver Yo qué sé Sacan el ADN del perro No del dueño Cuando pusieron lo del ADN ese Tú tenías que llevar al perro A que le hiciesen las cosas Y le ponían una chapita Mi perra no tiene ni padre Es que yo qué sé Es un poco Bueno Como es obligatorio registrar a las mascotas Saben exactamente quién fue el culpable Y multan al dueño La piedra del Peñol Es un monolito de 220 metros de altura En Guatapé, Colombia Para llegar a la cima Debes subir nada menos Que 702 escalones Qué gana, ¿eh? Increíble ¿Por qué no ponen una fensión? Este animal que ves es un Rebeco Una cruza entre un antílope Y una cabra especialista En maniobrar por las alturas Mira lo rápido que desciende por esta montaña Como si no fuera nada ¡Oh! ¡Otea, eh! El saltillo ese Mira cómo compactan las latas de aluminio Para reciclarlas Así es como pintan las líneas En las canchas de baloncesto Se ha salido Cada uno de los autos De la marca china De coches eléctricos Nio Tiene un asistente virtual Llamado Nomi Este pequeño robot inteligente Te saluda al entrar Baila el ritmo de la música ¿Qué son? Quiero ese coche Pídele a los reyes La marca Ha dicho A ver Nimo o algo así Nio Mira, pero mira Qué mono Que abre la puerta Y te sonríe Y es súper mono Robot inteligente Te saluda al entrar Baila el ritmo de la música Y te toma fotografías ¡Oh! Eso es todo por hoy Aquí te dejamos un video Con una compilación De una hora Sin pausas Vale Tío Quiero ese coche Ahora ¿Cuánto cuesta? Tío 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 Gracias por ver el video.